¿Cómo vas a ser ahora que te has quedado tan sola? Esperando a alguien mejor, esperando siempre a ese gran amor Tú serás siempre una gran romántica, tú seguirás siendo la histérica de siempre Pero a pesar de todo seguirás siendo simpática Y si me apuras serás y seguirás siendo la única Tú serás siempre neurótica, tú serás siempre patética Tú serás siempre histérica, pero serás siempre simpática ¿Cómo vas a ser ahora que él de ti ya se fue? Que ni una vez te dijo no, que ni un día te dijo basta Seguirás siendo la gran romántica, la caprichosa grande que nunca olvida La que te rompe siempre la dulce vida, la única que ya no me causa una herida Tú serás siempre neurótica, tú serás siempre patética Tú serás siempre histérica, pero serás siempre simpática Tú serás siempre neurótica, tú serás siempre patética Tú serás siempre histérica, pero serás siempre simpática Tú serás siempre simpática